Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo cantado Right now, que yo voy en camino Right now, que yo quiero contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Simple llaman, simple llaman Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Simple llaman, simple llaman Que no se te apague la situación Si tú me llamas Ya, 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 ya hoy no vamos a dormir no no traes pijama porque no me dio la gana baby hoy no vamos a dormir no 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 traes pijama porque no me dio la gana baby hoy no vamos a dormir si tu me llamas nos vamos pa tu casa nos quedamos en la cama sin pijama sin pijama si tu me llamas nos vamos pa tu casa y quédame a la cama sin pijama sin pijama no 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 no